Si pasas de la D directo a la P, siempre has usado esto mal y no sabías. Mira, si haces esto como yo lo hacía, estás en la posición D, viniendo de la calle, del mercado o del trabajo, te subes a tu carro, lo pones en P y jalas el freno de mano. Lo estás haciendo mal. Aquí, banda, estamos poniendo todo el peso del carro en la caja de cambios. No tienen idea de cuánto daño le hace eso con el tiempo para el desgaste de la caja de cambios. Por eso, a veces incluso con poco tiempo de uso, el carro ya necesita mantenimiento, gastando una fortuna. Ahora te voy a mostrar la manera correcta, que nadie dice porque no les conviene a los expertos, de cómo puedes usar tu caja de cambios para evitar ese tipo de desgaste, ¿sale? Vamos a darle. Estás en la posición D, de drive, de andar. Entonces vienes de la calle y necesitas parar tu carro. ¿Paraste el carro? Pon el pie en el pedal del freno. Luego, ponlo en N, de neutro. Ahora sí, jala el freno de mano. Fíjate que, cuando sueltas el pie del freno, el carro pone todo el peso en el freno de mano, porque la caja de cambios está en neutro. Ahora sí, pisas el freno otra vez, lo pones en P y puedes apagar el carro. Si haces el proceso mal, cuando cambies, la caja de cambios da ese golpe, porque todo el peso estaba en ella. Haciéndolo de esta manera es mucho más fácil y vas a evitar ese tipo de problema en el cambio. Mira cómo pasa fácil. No tiene ese problema del golpe. Entonces, una manera muy simple. Hasta lo voy a hacer de nuevo. Estás en D, andando con tu carro, y necesitas parar. Pon el pie en el pedal del freno, ponlo en N y jala el freno de mano. Suelta el pie del freno. Pisa de nuevo. Ponlo en P y apaga el carro. Así, vas a evitar el desgaste, porque el peso del carro estará totalmente en el freno de mano y no en la caja de cambios, dañando su funcionamiento y aumentando el desgaste. Un tip rápido que poca gente dice, porque no les conviene a las ensambladoras ni a los mecánicos. Quieren que haya problema para que tengas que ir allá, cambiar y hacer el mantenimiento en la caja de cambios, ¿sale? Háganlo en casa, que estoy seguro que va a evitar grandes problemas en su cambio. Háganlo en casa, que estoy seguro que va a evitar grandes problemas en su cambio.